Cada uno se la juega a un trance alguna vez Te gastas la última pincha Sufra algo que la trasilla pare cruzas La decisión es solo tuya La bestia que llevamos dentro Escapará Cada uno de los otros sueña con ganas Y a la par de escapar La soledad ya es tu sombra tan igual A la mía y la de aquellos La bestia que llevamos dentro Escapará Quien de nosotros no será Hoy soñó a salvar con un golpe de suerte Decirle adiós a ese amor Y escaparle a la muerte La mía que han vivido y yo Si matan algo tuyo El destino dice que cambiarás Andando un nuevo rumbo Dice 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 Y escaparle a la muerte La vida que aquí brilló Si matan algo tuyo De ti lo dices que cambiarás Andando un nuevo rumbo Y lo que le fotografías Opejos ni recuerdos De la noche asoma el miedo Al tan sexy un remedio La bestia que llevamos dentro Escapará Y de nosotros no será jugó Y sueños a par Con un golpe de suerte Decíanle adiós a ese amor Y escaparle a la muerte La vida que aquí brilló Si matan algo tuyo De ti lo dices que cambiarás Andando un nuevo rumbo ¡Suscríbete al canal!